Luego de una persecución por la avenida Teófilo Borunda, dos hombres fueron heridos a balazos por unos pistoleros. De acuerdo a la policía, Miguel Arturo Mendoza Márquez de 28 años y Luis Montero Salinas de 27 se desplazaban a bordo de un auto Lincoln Town Car hacia el oriente cuando fueron alcanzados por una camioneta Jeep Liberty donde viajaban dos hombres armados frente al centro comercial de las misiones. Los pistoleros empezaron a atacar a los ocupantes del auto Lincoln. La persecución siguió hasta el cruce con la avenida Tecnológico. El automóvil se internó en el estacionamiento del Hotel Camino Real, pero ahí los gatilleros optaron por retirarse a toda velocidad al detectar la presencia de militares en el acceso principal. Mendoza y Montero, heridos de bala, permanecieron dentro del vehículo hasta que llegaron los paramédicos de la Cruz Roja para atenderlos y llevarlos a un hospital local. Horas más tarde, la camioneta Jeep Liberty fue localizada abandonada frente al centro comercial Plaza Juárez Mall. Diario Tv.